Memorandum es el título de la obra instalación del artista del performance Héctor Zamora, que reflexiona sobre el rol de la fuerza de trabajo de las mujeres. Es una pieza que es una acción en la cual estoy trabajando con 48 mujeres, que son mecanógrafas, que están todas ubicadas en esta estructura de andamios que pensé específicamente para la pieza acontecer aquí en la sala central del Museo del Chopo. A decir del artista, el objetivo del performance instalación es proponer diversas interpretaciones a partir de un enfoque político relacionado con la situación del México actual. La pieza en ese sentido lleva una carga política bastante fuerte, ella misma sola tiene una fuerza un poco como un aparato institucional, burocrático, pero bueno, al mismo tiempo como una protesta de la mujer en ese oficio de secretaria, que bueno, ya está casi extinto, pero que al mismo tiempo representa un oficio que siempre ha sido como anónimo, invisible, y bueno, ellas están escribiendo un formato de memorandum donde ellas están incluyendo una pequeña parte de su biografía personal. Las máquinas no tienen tinta, entonces una vez que se termina la hoja, es aventada con un gesto un poco agresivo hacia el centro de la sala, y bueno, el público puede acceder a las páginas, pero bueno, las páginas no tienen más que grabadas las letras de lo que están escribiendo. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.